Drón perdido a las... ¡Lango en punto! No puede ser tan difícil encontrarlo. ¿No tienen chips rastreadores? Sí, excepto que este dejó de responder. Quizás sea más fuerte de lo que pensé. De acuerdo, llegaré pronto. Oye, escuché que perdieron un dron de juguete. Está perdido, pero no es un juguete. Lo uso para obtener una grabación aérea para mi proyecto de graduación. Lo buscaría yo mismo, pero perdí la comunicación. 90 metros en X y 40 metros en Y. Es el edificio del noreste. ¿Puedes ayudar? Nuestros proyectos de graduación se entregan el viernes. Oh, cierto. Espera, ¿lo sabías? Yo tengo mis métodos. Escucho montones de cosas. Soy Spider-Man. Está bien. Entonces, ¿lo buscarás? Yo me encargo. Debe estar atorado en el techo. Revisa el edificio alto en la esquina noreste. Ese dron debe estar por aquí en algún lugar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oh, los datos están corruptos. No puedo encender la cámara, pero está reiniciando. Eso pensé. Gracias. Puesto que ya estás allá arriba, ¿te importaría sacar una foto del campus? Yo me encargo. Queremos una foto con el puente aéreo desde el techo. ¿La puedes tomar? ¡Perfecta! ¡Mira esa composición! ¡Y la iluminación! ¡Tienes buen ojo para esto! ¿Te podemos pedir un par más? Una foto desde cada uno de los otros edificios altos del campus debería ser suficiente. Bueno. Subirme a ese rastacielos, tomar algunas fotos. Puedo hacerlo. ¿Oficina de reclutamiento? ¿Este gran proyecto es parte del video de reclutamiento del Club Audiovisual de este año? Si esta foto no asombra a los nuevos, no sé qué lo hará. Les encantará a los estudiantes del campus. Gran toma del patio interior. Es el mejor lugar para el almuerzo, sin duda. Bien, continuemos. Olvidé que necesitamos capturar la vida diaria de los estudiantes. Solo unas tres tomas de eso y listo. Queremos capturar al equipo de eSports, al Club de Drones y al Invernadero. ¡Épico! Una foto espontánea de alguien siendo totalmente derrotado. Yo no juego mucho. Vaya, el Club de Botánica realmente piensa en el futuro de Brooklyn Visions. Y así es como se cura el mundo. ¡Qué buena foto de los drones! Capturaste sus movimientos de maravilla. Oye, mientras estabas allá arriba, estuve moviendo al dron. La cámara sigue rota, pero por lo menos todavía vuela. Mira, un último favor. Es lo último que te pediremos, de verdad. ¿Nos podrías hacer un tour del campus con una de tus tomas continuas desde el aire? Reunámonos en el tejado para comenzar el vuelo. Bien. Será una toma genial. Te puedes balancear o planear. Como sea, mantén la toma lejos del suelo. En el aire, lo tengo. ¡Aquí voy! ¡Esa cosa es rápida! ¡Por allá! ¡Eso es! ¡Excepcional! Gracias por hacer tu magia. Trajes del oficio. Con eso bastará. Gracias a ti, este video será brillante. ¿Crees que podrías hacer unas 10 horas de edición por mí? Mejor que se encargue quien sabe de cinematografía. Hola, Hayley. ¿Cómo estás? ¿Recuerdas la ayuda que le brindaste a la gente de Brooklyn Visions? Se juntaron para hacerte un regalo en agradecimiento. ¡Qué lindos! Pero Spiderman no puede aceptar regalos. A menos que sean abrazos. ¡Ja, ja! Los abrazos son geniales. Pero creo que podrás darle buen uso a este regalo. Pasa al jardín del tejado cuando tengas tiempo. No se hubieran molestado. ¡Oh, sí! ¡Me queda perfecto! Brooklyn Visions es lo mejor. Voy a extrañar este lugar cuando me vaya a la universidad. ¡No!